Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Oye, ¿qué pasó? Lo tiene apretadito. Hijo, ¿qué pasó? Lo amenazó Karencita, que si no va nada a la prueba, vos tenés que quedar sin uno, no voy a agarrar, no voy a sacar una tajadita. Así que estáis moviendo la raja, estáis mojando el chiquirín para que salga la prueba. Si no, Karencita te va a dejar en la calle. No tenés ni un brillo. Así que arriba el rechazo, abajo la prueba, sentido común y no pienses con el chico como lo hace meoncito. Y no hay más, chao. Todas las encuestas, buenas o malas, de derecha o no. Todas más la calle. Más lo que uno percibe, muestran e indican que el rechazo al nuevo texto constitucional va al alza. Más bien incluso que gane y por lejos. Yo hago un llamado a todas las fuerzas de oposición, a todas las fuerzas de gobierno, a todas las fuerzas de la sociedad civil, que no se identifican en este binomio gobierno-oposición-izquierda-derecha, a todas y a todos. Hombre y mujer divina unimos para esta batalla, que es una batalla, no es la batalla, pero es una batalla muy importante para la economía, que es aprobar el texto. Yo llamo a la máxima unidad, sin mezquindades. Se trata de un texto, no de un presidente, no de un gobierno, no de un partido político, no de los políticos. Se trata de Chile. Las y los chilenos estamos llamados a aprobar un futuro más justo.